Autoriza Víctor Robles, ya se juega ahí, fútbol. Ahí Alegría, bienvenidos al tren de las emociones. Estamos en vivo por las pantallas de Tigo Sports junto a Carlos Miranda por la fecha 27 de la intermedia. Pasta el lado izquierdo a explotar la banda, Luis Mario Mendoza tocó para el medio, Dionisio Pérez, Mendoza de vuelta, escapó. Mendoza enganchó, está el primero, Mendoza para el loco Pérez, Pérez tiró... ¡Gol! 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 ¡De colegiales, Dionisio, el loco Pérez! Está ganando colegiales y aunque no logra salir de la zona de descenso, se aproxima radicalmente a Atura en la tabla de promedios. Mejora su panorama y aquí tarjeta roja, atención, tarjeta roja, será tiro libre para colegiales en salida. Y sí, codazo al cuello. Luis Mario que tiene gran habilidad, tocó para el loco, Pérez al medio, Thompson para el remate. La de Andose tocó para el loco, Pérez la levanta, profundidad para Thompson que ya estaba adelantado. No, no, desfile para arriba, Thompson, ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de colegiales! Esteban Thompson empieza a marcar un camino definitivo en el compromiso, la fueron armando. Sobre todo porque en esta fecha perdió, tirá, va por el tercero además, por el costado izquierdo, corriendo la cancha, el fresco. Orqueola recién ingresado, tiene al loco Pérez en el segundo palo, la pelota va para el loco, la controló, descargó. Enciso para el tercero, Enciso. ¡Gol! ¡Gol! De colegiales, Claudio Enciso para ponerle la cereza a la torta, este avance en el que toma desapercibido Ábalos por el costado izquierdo. Se acabó este compromiso, goleada de colegiales, ganó, gusteó, goleó 3 a 0 con un extraordinario, preponderante partido del loco Pérez. ¡Gol!